Pérez, penetra, encuentra en la pintura, buena finta y falta dos más uno, la canasta, buena canasta. Otra buena circulación, Baulet a la esquina, transición rapidísima de Baxi Manresa, que además carga bien el rebote ofensivo y se vuelve a hacer muy grande, debajo del aro. El Jenga otra vez ve la oportunidad de esforzar a Aitherton, esta vez tuvo que finalmente sacar un pase que no era demasiado preciso, la perdió Meindel. Dani Pérez, vaya pase, vaya asistencia, por esto es el mejor asistente de la liga endesa. Pendiente de él, cerrándose y ha encontrado dos tiros cortos sin acierto. Buena asistencia fantástica de Frankie Ferrari, se quedó con el hombre alto. Llegó la ayuda, vio perfectamente a su compañero solo. Baulet, otra vez, para Ferrari, el lanzamiento de tres, no, y el rebote, otra vez, como Pedro, por su casa, Sayus, es una sangría absoluta.